¿Qué tal amigos? Soy su amigo Megaletz y muchas gracias por seleccionar este video. Este video es para nuestros amigos principiantes y hoy vamos a tratar de hacer un globo de esos que comúnmente le llaman con bipolo, que tienen una parte que sale para unir otro globo, otro lo conoce como LIN, otro es como globos con conector, como le llames. Una pasita de globo la introducimos adentro del globo que estés utilizando, porque muchas veces puedes estar en un lugar donde no hay globos, no los puedes conseguir, trabajas con lo que tienes y agarras tu pasa de globo, un globo del mismo color que estés utilizando, amarras tu pasa del globo que ya metiste adentro, la amarras, ahí está, la amarramos, bien amarrada, otro amarrado para que no se salga, ahí está, tu globo bipolar. Inflamos, un poquito más, amarramos, aquí, tu globo bipolar, como le quieras llamar, aquí tengo otro, amarramos la parte de atrás con la boquilla, amarramos, bien amarrado, un amarrado que sea pegado, cortas tu globo excedente, cortamos, ya se desamarró, nuevamente amarramos, ahí está, ahí está, globos bipolares, espero que te haya sido útil este consejo, soy tu amigo Megaletz y recomienda mi canal, chao. Chau. Gracias.